Séntese, ponga sus piernas en el relax, en el relax. Gracias por ver el video. Claro, claro, sí dan ganas a veces. Bueno, no. Una vez mi amigo Germán y Jaime me decían, si te dan ganas de guacarear, aprietas estos dos dedos, el pulgar con él, y tú así meditando. Creo que ahora con el índice, igual si los aprietas, ya no te dan ganas de guacarear. Y ahí me ves yo, así, ahorita al dormir. Y digo, ah, no mames, si funciona. Y luego en flor de loto, te la imaginas. Y entonces así ya no te ofendes si te toman de la cabeza porque se cansa uno. Ay, qué ofende. ¿Qué cosas dices, Nancy? Hasta me haces ponerme rojita. Ese es el alcohol. Ese es el alcohol. Echándole la culpa. Salud, salud, salud. Estaba diciendo, Nancy, que estoy súper feliz de encontrar, de tener alcohol. Perdóname, perdóname, Combs. De encontrar alcohol ahorita que hay ley seca, ¿no? Porque veníamos de camino de Puebla a México a grabar. Y me dijo mi güey así de, hay chelas en el refri porque compré y no me las acabé. Y yo, no mames, qué emoción. Qué gran gesto de amor, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí lo consideré un gran gesto de amor. Yo creo que sí. Y güey, veníamos en el coche y me acordé de una vez que me enojé un montón con él porque me dijo así como de, oye, yo antes subía un montón de fotos nuestras juntas, ¿no? Así de, y hoy te amo, y un mes, y un mes y medio, y ya saben, en tu cara. Sí, pero tú eres de mi anúmero. Sí, exacto, exacto. Y un día me dijo así en súper buen pedo, así como de, oye, María, es que la verdad no es mi pedo. A mí no me gusta que subas fotos conmigo. Siento que invades mi privacidad. O sea, y es cierto, si tú vas al Instagram de este güey, no tiene nada suyo. O sea, todo es como, le gusta mucho la foto, entonces tiene fotos. Pero yo me empute, güey. Y entonces, en mi impulso, o sea, en esta reacción de impulsiva, dije, ah, ok. Y fui y borré todas las fotos con él. Y le dije así de, ya nunca voy a subir nada contigo, no te preocupes. Como si no existieras. Güey. Es que me enojé mucho porque, o sea, hasta se los puse a mis amigas, así como de, güey, ¿no? Así mi generación millennial. Está mal que me enoje, o sea, esto me está causando mucho empute. Y una amiga así como de, güey, es que parece como que tiene algo que esconder, ¿no? O sea, como que me da la impresión que tiene algo que esconder. Y yo, ¿verdad? Y yo, y es que además él nunca sube nada conmigo. Y luego es muy cabrón porque en mi mente, o sea, muchas de las fotos que yo tengo en mi Instagram, él me las toma. Y luego de repente tampoco les pone like. O creo que jamás me ha comentado una foto con corazones o, te amo. Y entonces mi ser millennial es como, ¿no? Esta ardillita que yo tengo es como, no le gustas, no te ama porque no te lo puso en redes. Bueno, pero vamos a, vamos a ser claras. ¿Cuántos años se llevan? Nos llevamos 17 años. No sé ustedes, pero yo me acuerdo cuando era chiquita, oía a las amigas de mis hermanas hablar de relaciones con señores. Y eran muy esto, güey. Te recordé. Sí, cabrón. O sea, porque es generacional el pedo, yo creo. Porque tú me dices eso y a mí me parece súper normal. A mí me gusta que me tomen fotos que yo no sé y que las suban a sus redes. Por. O sea, no, aunque sea mi marido. No, no, no. No es lo tuyo. Y lo he tenido que aprender, ¿sabes? Es algo que, pues, no sé, siempre salía con güeyes de mi edad. Y también hay gente de mi edad que no le gusta este pedo y lo entiendo. Bueno, no lo entendía, pero ahorita ya lo entiendo más. Y entonces un día me hice esta pregunta a mí misma. Me dije, güey, neta, ¿te vas a enojar por algo de redes? ¿Qué es lo que ven? Cuando tú lo que tienes diario es amor, es comprensión. Ya sabes, o sea, cuando esta red ella me decía así, tal vez no le gustas tanto, tal vez tiene otra, tal vez le das pena. Ahí yo solita como que dije, güey, basta mente. Realmente tienes todas estas cosas y te vas a enojar porque no te presume, ¿no? Porque de alguna manera, pues, es como, no sé si sea presumir o no, pero había algo en mí que decía, uy, que subo una foto conmigo, uy, que me comente. Y ya entendí que así no es el pedo con él. Pero no, eso no quiere decir que no me quiere o que no me ama o que no me respeta, etc, etc. Todas estas cosas que yo en mi mentecita me decía. Yo creo que está bien las dos cosas. O sea, yo creo que es importante entender que tu pareja es distinta a ti y a muchas otras personas que son afines a ti en ese aspecto. Pero también si para ti es algo muy importante, de verdad muy importante, y lo expresas, pues también es válido. O sea, porque una cosa no es excluyente de la otra, ¿no? Claro. Entonces, ya yo diré, ¿no? No, pues, ¿sabes qué? La neta es que a mí me rebasa este pedo de no querer estar ahí. O sí puedo ser flexible. No. O de vez en cuando una que otra. Y llegamos a un punto medio. Justo él me dijo, a ti te encanta y a mí me choca, hagamos un acuerdo. Y yo en mi momento de berrinche fue como, no, nunca más. Y me dijo, en fechas especiales, pero también enséñame la foto que vas a subir porque luego te la pasas, tú sales hermosa y yo salgo con una cara así, no mames. Y que eso es bien válido. Claro que es válido. Y muchas amigas suelen ser así, como que suben una foto en donde se ven bien. Y tú te ves del culo, ¿no? Yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Todos, obvio. Porque a veces te gusta cómo te ves porque siempre no te gusta lo que sea y de repente quieres subirla, ¿no? Yo alguna vez subí una que yo salí hermosa y al lado de mi amiga ebria, así, ya sabes, así. Es tan gacho. Es tan gacho. O sea, porque... Y entiendo que las redes es un lugar tramposo en el que subes lo mejor de ti o lo que intentas que se vea más lindo cuando sí te bañas. Y que hay gente que juega a ser más común pero termina posando igual y yo qué sé, ¿no? Es como muy variado. Pero creo que es bien válido que sea así, un punto medio. Sí, sí, sí. Está bueno. Es que son dos personalidades distintas y tienes... Bueno, no es que tengas que, pero está bien que escuches al otro y hasta aprendas como a mí no me gusta por esto, esto y esto, pero a mí sí por esto, esto y esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ni tú ni yo vamos a llegar a un punto medio. Pero es que les voy a contar. Un día estaba hablando con Nancy y me daba mucha risa porque Nancy era como una pequeña adolescente. O sea, esto creo que es algo que yo sí vivía en mi adolescencia. Me sabía que ibas para allá. Yo le di la... Lo más que pude a mi cerebro. Es que él quería evitar el tema, pero yo acá lo traigo. Está bien. Y entonces estaba en un rollo con un güey, ¿no? Que se habían distanciado y me decía de... Es que vio mi historia. Es que me salió que vio mi historia. María, ¿cómo se maneja esto? ¿Lo bloqueo? No lo bloqueo. Ya lo dejé de seguir. Ya lo volví a seguir. Ya le comenté su punto. Entonces yo veía a una Nancy adolescente viviendo esta cosa que te traen las redes de que ya no somos, pero ahí sí es. Y te sigo viendo y es bien raro. Fue muy raro. Fue muy raro. Es que mira, tu generación... O sea, tampoco son tantos años, pero han pasado muchas cosas en poco tiempo. No, no son tantos años, pero tecnológicamente hablando, sí lo son. Por ejemplo, yo en la prepa ya tenía Facebook. ¿Sabes? O sea, ya era esta cosa de like. Todo esto que tú no viviste porque no estaba. Sí, a mí me pasó cuando estaba estudiando mi segunda carrera en la universidad. Eso de, ah, las redes sociales existen. Ah, y se puede tomar clase así. Ah, la tarea es por mail. Uy, es por mail. Pero ya estaba yo grande. Entonces, pienso que de alguna manera para mí representa otra cosa. O sea, representa algo a lo que yo tuve que transitar por el puente que tuve que pasar. Pero yo viví el análogo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de repente, pues sí fue muy, me sentía súper pendeja porque me costó trabajo entender que las redes son otro medio de comunicación. Y de repente era, no, es entretenimiento o es para trabajar solamente. Y no, es un medio de comunicación masivo. Entonces, es un poco como estar en una fiesta o estar en la calle. Y es como, pues, eres un avatar ahí adentro. Eres un avatar, sí. Entonces, lo que me pasó con él es que, pues, en la vida real, como le llamamos nosotros y nuestros ancestros del pre-tecnológico, pues, si no quieres hablar con alguien, no hablas. Y ya, ¿sabes? Y ya no lo ves. Y ya no te veo, no pasa nada. Claro. Y ya superemos cada quien por su parte todo bien. Y esto era muy raro porque yo decía, bueno, si nos dimos un tiempo, ¿por qué está dándole like a las fotos? ¿Me ama todavía? No, no. ¿Será que me extraña? ¿Sabes qué? Ajá. Él me ama todavía, no. Pero él, pues, a lo mejor me extraña y a lo mejor no. Pero eso fue la segunda vez. La primera vez que lo hizo y estaba súper emputada. Y me acuerdo que le dije a un amigo, güey, a ver, nos estamos dando espacio y le da like a las cosas. Eso no es dar espacio, güey. O sea, yo me siento bien invadida. Eso es un, aquí estoy. Ajá. Claro. Y entonces yo decía, este güey sabe que me duele y además le está haciendo así. Literalmente le está picando. Ahí, ahí. Entonces se me hizo re pendejo de mi parte pensar esas cosas. Me decía, a ver, espérate, no. Pero, pero pasó por mi cabeza y me generó tensión. Es más, me acuerdo que le dije, ya, o sea, ya no estoy publicando en ningún lugar más que en Twitter. Me tuve que ir a refugiar a Twitter porque ese es el único lugar donde no me está siguiendo. Y después pensé, ya te escuchaste, pendejo, ¿qué suena eso? Porque, sí, como las abuelitas, ¿te acuerdas cuando te cuentaban su historia de cómo se enamoraron? No, pues, mira, lo conocí porque saliendo del trabajo estaba ahí. Y entonces de pronto empezó a ir todos los días y a mí ni me gustaba. Yo le decía que no, que me dejara de molestar y me seguía hasta mi casa. Hasta que un día me robó y pues, bueno, eras aquí, ¿no? Y dices, güey, eso está bien violento. Eso es puro acoso. Eso es, eso es, eso es. Ay, sí, eso es acoso culposo. Eso es violencia de género, señora, ¿no? Pero cuando eras chiquita y las oías decías, pues, es normal. Y ahora entiendes que no, que eso está mal. Y creo que esto es muy lo mismo. Ya me veo yo diciéndole a mis nietos. Y me tuve que ir a refugiar a Twitter porque era el único lugar donde no me seguía. Y ellos van a decir, qué violento. Eso es acoso, ¿no? Pero es que, güey, o sea, yo también, ahorita que dijiste de las abuelitas, o sea, pienso en mi abuela y cuándo, o sea, las veces que me ha contado su historia de cómo conocía a mi abuelo y de cuándo salían y que necesitaba un chaperón para que los vigilara. Y digo, no mames, ¿cuánto ha cambiado la forma de relacionarnos, de ligar? O sea, esta cosa de un like, ¿no? De te reacciona una historia y de ahí ya, o sea, doy una, abro una puertita para empezar a hablar. Está muy, güey, se me hace así como súper loco. Y digo, güey, y si eso es ahorita, ¿qué va a pasar en unos años? Pero ¿sabes qué? A mí se me hace bien chingón también. Porque cuando pasó esa plática que tuvimos que te decía, es que qué chingado significa esto. Después entendí que no, que no es así. O sea, que si es una manera de comunicarnos, entonces todos podemos ser quienes somos. Con nuestro propio lenguaje. Tampoco es que, ah, en redes sociales que te ponga esto significa esto. Se me hace re tonto. Híjole. Sí, y yo sé que a lo mejor no. O sea, yo entiendo que hay una generalidad. Pero si lo empecé a ver como una conversación, y te voy a contar qué pasó. Dije, ok, se está haciendo presente. Ahí está. Estamos en la habitación y me está mirando. Eso es todo lo que está pasando. Nada más. Ah, me gusta. Me gusta esa comparación. No lo sé. ¿Qué es lo que busca? No sé. Porque solo me está mirando. O sea, la información que tengo no alcanza para que yo sepa la razón de su mirada. Pero tengo un previo. Un contexto. Yo viví una relación con él. Yo lo conozco. Y más o menos sé su mapa emocional. ¿Y qué hace cuando está contento? ¿Qué hace cuando está triste? Entonces, pon atención a la mirada. Y a la siguiente mirada, pues pon más atención. Entonces, tú también lo estás mirando. Así que, ok. Ahí está mi like para tu foto. Ahí te va de regreso mi mirada. Ajá. ¿No? Es que esto que decías ahorita de... O sea, esto de mirar se me hace súper, súper chido. Porque sí lo digo yo. Y lo han dicho mis amigas como de... Güey, es que le dio like. Seguro me extraña. Es que no mames, me dio like. ¿Será que le gustó? O ya no me dio like. Güey, ya no me ha dado like. Ya no me reacciona a mis historias. O ya no es de los primeros cuatro que salen ver mis historias. Porque ahí ves quién te está viendo. Sí, está como el que te gusta, el stalker. Claro, claro. El que es tu mejor amigo. No, de que todavía me sigue viendo mis historias. Entonces, creo que sí es mucho como tú dices. Este mapa. Puede ser que esté este güey que te sigue viendo. Porque le gustas y te gusta verte. Pero creo que es importante tal vez entender que un like es un like. ¿Sabes? Es que sí significa algo. Sí, pero no. O sea, sí significa algo. Pero al final, si te sigue sin hablar, si sigue sin buscarte. Como que... Te lo digo porque a mí me ha pasado y a mis amigas que nos volvemos locas por el like. Es como, no, no, es que le dio like. Es que seguro me ama y me extraña. Entonces, tu mente se va. Y eso que dices, güey, estábamos en la habitación y me miró. Se me hace una manera muy bonita. Como de, sí le dio like, me miró. Y ya. Estamos en la misma fiesta. No se acercó a hablar conmigo. No bailamos. No nos tomamos una copa juntos. Es que... Me miró. Es que es eso. Me encantó. Ay, sí. Pues es que se me hace más sencillo. Y la verdad es que para mí como persona de la tercera... De la segunda. De la segunda. Para mí como gente que me va la riata a las redes sociales. O sea, me gustan las redes sociales y no me gustan al mismo tiempo. Me parece que son muy nutritivas en muchos sentidos y que puedes aprender un montón de cosas y acceder a personas que seguramente con las que no podrías coincidir en otro lugar más que ahí y entender que lo puedes aprovechar. Pero está de huevos. Pero también hay cosas que me parecen absolutamente irrelevantes y que me dan mucha hueva. Y pues lo que hago es no estar ahí. Claro. Porque le puedes apagar. Sí. No tienes que... Ajá. Y del contenido de la tele mientras veía la tele. Yo decía, dude, si no te gusta, no le pongas. O sea, ahí tienes el poder en la mano. No mames. Exacto. Y no entendía. Y ya después crecí. Dije, ah, es que es más complejo que eso. La necesidad de socializar, enterarse del mundo. Bla, bla. Pero también hay más maneras de enterarse del mundo, de socializar, no solo la televisión. Que siento que a generaciones anteriores a las mías les cuesta un chingo de trabajo como a mí de repente aceptar este pedo que las redes sociales son interactuar de verdad, ¿sabes? Entonces me gustó irlo sintiendo así, como de, ah, mira, este es el cambio. Entonces vas haciendo comparativas con lo que tú ya conoces. Y quizá tú no lo puedes comparar con lo que no conoces, ¿sabes? O sea, que lo tienes, lo ves de una forma distinta porque... Sí, tal vez más natural. Ajá. Y digo, a mí me tocó ya en secundaria prepa, que me acuerdo que las primeras cosas sociales que existieron eran como foros. De chateo, ¿no? En los que ponían así de, ¿quién está más guapa del colegio? ¿Zara de primero A o Paulina de primero B? Ya sabes. Y desde ahí la gente así de, no, Sara está más buena. No, no, Paulina, así, güey. Y ya después fui creciendo, entró MySpace, High Five, y ya era esta cosa de... Subía una foto y era como, ay, es que me comentó. Ay, es que me puso un comentario en mi muro. Ya, pero, o sea, eran cosas importantes, ya sabes. Y luego, ay, es que me desahogué. Güey, ahorita me salen mis recuerdos así en Facebook y me da una pena. Así, una pena porque... Pues es que es como el diario. Güey. Yo me enteré que mi exnovio me puso el cuerno por las redes sociales, ¿sabes? O sea, yo, de chismosa, que no lo hagan, ya haremos un capítulo de por qué no está bien revisar. Y le tiembla el ojo, güey. Ahí está la compu de mi novio. ¡No lo hagas! No te acerques, no. Este, güey, fue todo un proceso, güey. Fue ha sido todo un proceso. Este, pero bueno, el punto es que lo revisé y encontré esa información que también digo, güey, es que hoy en día puedes o ligar más fácil o poner el cuerno y la gente no borra mails, no borra inbox, ya sabes, o sea, o estás con tu pareja y pum, te llega un mensaje de la otra o del otro. Siento que es más fácil poner el cuerno, pero también más fácil que te cachen, ¿sabes? Chúper. Y yo en esta cosa así de despecho, de muchas veces que estuve despechada, güey, ponía tweets, ya sabes, así como tú dices de, eran indirectas o indirectas para las, para las niñas con las que salía mientras ya no estaba conmigo y luego salía con ellas y luego conmigo. Y luego estas, estas chavas me contestaban a mí también en sus twitters, entonces era una guerra de tweets, pero nadie seguía a nadie, entonces era como, ay no, fue casualidad, o sea, yo lo escribía así nada más porque se me ocurrió. ¡Qué culos, ¿no? Es una canción. Millenials culos. Es una canción. Sí, sí, sí. Ustedes, ¿no? Güey, sí, es cierto. Hay millenials muy chidos, muy valientes. Y es culos. Yo era súper culo, güey, luego ponía cosas como de, vete a la chingada. Y mi ex así de, ¿por qué pusiste eso? Ya es una canción. Es igualito a estar en una fiesta y estar diciendo, sí, porque lo digo a Juan para que lo oiga Pedro, ¿no? Y el, ay, no, no, yo no dije. No, a mí me gusta agarrarme a putazo allá afuera y ya. Es que tú, yo sí soy bien marica, la verdad es que yo sí soy bien marica y se reflejaba en mis tweets y, güey, no sabes cómo he pensado en estas niñas con las que nos insultábamos porque ahorita ya en mi María Feminista tengo muchas ganas de ir a pedirles perdón, ya sabes, como, güey, perdón por haber sido tan mierda, porque era mierda, güey, o sea, era, ponía cosas muy feas, ¿sabes? O por aquí ya no salía con ella, ya me había escrito a mí y era como, ya regresamos. Y yo, foto con mi ex así, siempre hemos sido súper felices juntos, siempre has sido tú, tú y yo por siempre. Así, ok. Porque quería que ellas lo vieran, obvio, ¿sabes? Sí, entiendo eso, pero yo lo veo así. Dímelo. Ok. Cuéntamelo. Si yo ando con un vato, por las razones que sea que termináramos, y entonces vuelve con una morra con la que ya andaba, y esta morra dice, sí, juntos por siempre, bla, bla, pues la verdad es que a mí no me parece que sea cierto. Así de tan, por siempre, no creo, pues, ok, este, ¿sabes? O sea, siento, siento que es más una morrita insegurilla. Claro, es una morrita mega insegurilla. Y que después esa morrita insegurilla venga y te diga, oye, discúlpame por ser tan mierda. Pero es una morra insegurilla que usa las redes, y siento que es algo que a muchos nos pasa, o nos pasaba, o hacemos, para tal vez enseñar cosas que ni siquiera existen. Pues a lo mejor, hermanos, y la otra morra también estaba insegurilla. Yo creo que sí. Yo creo que todos estábamos insegurillos. A mí me pasó una vez que, qué pena, boludo, o sea, es que así es. Cuéntanos. Llegó un amor, una muchacha a mi casa, que después fuimos novias, mira qué es la vida, este, a tocar la puerta, y habíamos ido juntas al kinder, pero yo no sabía quién era, o sea, no me acordaba de ella en absoluto. Y entonces me dijo, yo vengo a decirte que te perdono. Y le dije, ok, gracias. Y me dijo, no. ¿Qué le hiciste, Nancy? Digo, no, es que en el kinder tú me pegabas. Y yo dije, no. Y te juro que no tenía registrado en mi cabeza. No lo tenía, no existía. Y yo, pues, me disculpé porque se me hizo que si ella se había dado a la tarea de ir a mi casa y ofrecerme disculpas. Sí, decirte, güey, te perdoné. Se me haría muy raro que alguien inventara algo así o se equivocara de persona. O qué mala excusa para ligar, ¿no? No, no, pero no, empezamos a andar muchísimo tiempo después. Entonces, sí, no, no, fue una excusa. No, 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 para nada. Sí, fue Ernesto. Sí, entonces yo me disculpé. Y yo solo recuerdo que en el kinder entró una niña que se llamaba como yo y me dio mucho coraje. Muchísimo coraje. Porque, según yo. Nadie va a tener mi nombre, hijas de la chica. Mi mamá me dio su nombre. Entonces, para mí éramos team equipo. O sea, tu mamá es Nancy también. Mi mamá, ajá. Y después ya había una tradición muy rara que yo rompí en donde a la más chica, a la familia le ponían este nombre y que no mames, eso es horrible. Pero bueno, la onda es que según yo, solo en el mundo existían dos Nancys, mi mamá y yo. Y hay de la que quisiera consulpar el nombre. Y entonces esta morrita entró y tenía el cabello muy espeso y muy corto y a mí me parecía que eso era horrible. Y entonces me ofendí más porque como mi mamá era hermosa para mí, o sea, mi mamá era una mujer preciosa y lo es, pero para mí era, yo estaba enamorada de mi mamá y ella no, estaba bonita. Y le pegué. ¡Qué colera, güey! Pero solo me acuerdo de eso, porque para mí sí fue significativo. Y cuando pasó esto de la morra, yo dije, ah, entonces yo era violenta, porque no me acuerdo de nada. Lo bloqueé. Y fue súper, y luego mi mamá empezó a contar historias de terror que yo decía, entonces soy esa persona también. Ok, sí, sí. ¡Qué pinche miedo! Sí, sí. Y yo decía, no, tú le cambiabas galletas a los niños por fichas. ¡Oye! ¡Qué listo! Genio. Pero me di cuenta que había una parte de mí que, qué pedo, pero si hubiera yo sido tu generación, habría un registro. Claro. Y yo no lo tengo. Pero, güey, eso es lo que estaba pensando. O sea, yo no crecí con el, o sea, no nací con internet. Y ahorita, los niños que ya están naciendo ahorita, güey, los grabas con el celular todo el tiempo, hay fotos, hay muchísima evidencia. Y no sé, yo que soy maestra, de verdad lo veo mucho en mis alumnos, como todo es el celular, todo es el iPad. Y entonces, ¿qué hacen los papás, no? Tu niño está llorando y le das el iPad. Y eso, como maestra, güey, los niños ya tienen cero tolerancia. Se frustran así, así. Son cero pacientes porque no lo dejas llorar, no lo dejas que el niño se calme solo. No aprende a resolver problemas. Lo pones, ten, juega. Ten, no sé qué. Es como, niños, vayan a recreo. Mis, ¿puedo llevarme mi iPad? Y yo, no. Yo ya enseñó, no, jueguen. Es que en mis tiempos jugábamos. Porque, güey, la neta, yo estoy súper contenta de que me tocó eso, de que me tocó jugar en el parque, de que me tocó jugar a escondidillas, de que no había esta cosa, ¿sabes? Yo también estoy feliz, pero también estoy feliz por lo que tiene mi hijo, ¿eh? Ok. A ver, tú que eres mamá, ¿cómo ves este pedo tecnológico? A mí me daría mucho miedo tener hijos ahorita, mucho por lo tecnológico. Pues, mira, yo creo que depende también de cómo permitas que se desarrolle la particularidad de tu hijo. Ok. Yo traté de hacer eso, o sea, yo, yo no lo he, o sea, intenté no adelantarle cosas con esto de no quiero ponerte atención, ten un celular. Súper. Porque se me hace como crueldad, pero también entiendo a las mamás que lo hacen, porque yo soy mamá y llegas a unos niveles de estrés. Y además ya estamos en mamás que chambean y papás que chambean, ya no es que le puedas dar toda la atención a tu hijo. Y aunque se las puedas dar y lo único que sea en tu vida sea ser mamá, es perro. Claro. O sea, no, no, o sea, ser mamá es una cosa aparte, no, no, no tiene que ver con el que hacer y la chingada. No, ser mamá es otro paquete. Y tiene su estrés, pero yo dije, voy a tratar de medírselo, o sea, no, no, ten y haz lo que quieras. Y él veía desde como, creo que tenía tres años cuando tuvo su primer iPad. Y pues ahí, o sea, nunca se casó con el iPad, se casaba con cosas. O sea, de repente un programa le gustaba mucho y lo veía y lo veía y lo veía, luego ya le gustaba otro y luego, pero no era el aparato, sino el entretenimiento. Y lo que hacía era darle más opciones. O sea, sí está eso, pero también está esto y también podemos jugar tú y yo a esto y también vamos a leer poquito. Ok, súper. Y ahí fue viendo como ofreciéndolo. O sea, siempre ha sido, ¿qué opción? Hay más cosas. O sea, sí está esto, también está esto, pero no está esto que en mi época estaba chido, lo tienes que vivir. No, no, no. Está esto, esto y esto. Ahorita está esto. Súper. Porque eso de marcar, a mí, yo me acuerdo de cuando era niña y me decían, ¿en qué en mis, puta, mi hermana me tenía loca con eso? Es que antes no era así y tú estás viviendo diferente, pero cuando yo no sé qué era de otra manera. Y no sé qué, y a mí me parecía lo más cagante. Claro, porque ahorita ya es de esta manera. Y aparte decía, ok, pues qué bien por ti. Yo no tengo la culpa de que ahora sea distinto o va a empezar. Y luego empiezas a rechazar lo de antes porque te lo imponen como algo mejor de lo que tienes. Y te caga. Y me parece que no está chido. Sí, es cierto. Bueno, a mí, a mí es mi paso. Entonces, este, pues yo no, yo a veces sí le digo cuando yo era niña era así, pero no para imponerle algo, sino para compartirle mi experiencia. Sobre todo si tiene que ver con el pedo que estamos. No nomás me suelto así. Que seguro lo hago a veces, ¿no? Cuando yo era niña. Sí, la mando atrás de eso. No, ahí te tengo que contar. ¡Es tu hijo otra vez! Tenemos, tenemos un trato. Se dice, yo solo te, yo solo quería que te hicieras un sándwich. Cuando alguien se pasa de huevos porque mi hijo es un periquito igual que yo. Entonces, a veces el otro dice, por favor, me está doliendo la cabeza. Así te voy a decir. Yo solo quería que me sirvieras una chela, amiga. Sí, ya. Es que hemos hablado de que acaparon. Oye, pero a ver, espera. Es que me acuerdé antes de que se me olvide. Perdóname, ahorita regresas a contármelo del sándwich. Hablemos del sándwich. Cuando yo fui niñera, y lo digo porque dices tú que es muy fácil decir, hay que limitar a los niños y que no consuman tanto internet ni iPad. Me acuerdo que mis niñas solamente tenían permitida media hora al día, ya fuera de tele o Gamecube o videojuegos, ¿no? Lo cual es una mamada. Y no existe. Es muy poquito. Y entonces los papás nunca estaban, nunca estaban. Y yo jugaba con las mentes de mis niñas, ¿no? Entonces, estaban jugando y yo, uy, 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 uy. Ya pasó media hora. Que además ya había pasado una, ¿no? Y yo, ya pasó media hora. Sí, ya es como los cinco minutos. Nos vamos a cinco minutos. Y cinco minutos pueden ser de uno a dos días. Y entonces ellas así como de, no, María, no. Y yo, no, es que si no, sus papás me regañan. Y entonces ellas me lo proponían a mí. Y si no les decimos. Y yo enseñé a mis niñas a mentir. Y yo, ¿cómo creen? No, porque si alguna raja me van a cachar a mí. No, María, te prometemos. Porque eran francesas, ¿no? Te prometemos que nadie dice nada. Y entonces, güey, ahí nos tenías jugando videojuegos todo el día. Y escuchábamos el portón de que llegaban los papás. Y una apagaba la tele. La otra corría a bajar un rompecabezas. ¿Ya sabes? Y nos llegaban los papás y nosotras armando rompecabezas. ¿Qué hicieron todo el día? Y una decía, la tarea, jugamos con plastilina. Y la otra, sí, nos leyó un cuento. Y yo, güey, estoy creándonos monstruos. Lo que no sabes es que como que ya vienen hechos. O sea, todos mentimos. Todos los seres humanos mentimos por instinto de sobrevivencia. ¿Cuándo empiezas a mentir? ¿Cuándo empiezas a ser injusto? A tu percepción. Sí. O sea, tú no mientes por... La primera mentira siempre es por necesidad. Eso es cierto, sí. Es un instinto. Es un mecanismo de defensa. Es un común media hora de juegos y de acá que prendo el juego ya van 10 minutos. Me quedan 20. Porque mis papás no están... Nunca. Si no están, entonces empieza a haber autogestión. Claro. Y también es una manera de desarrollarse. O sea, yo les enseñé a mentir. Yo creo que tú reafirmaste un comportamiento. Sí, claro. No voy a decir que no. O sea, ni temería. Pero la verdad es que... Pues así somos. Sí. Yo soy un poco así con... Yo no sé qué resultado va a estar. Yo sí estoy ahorrando para la terapia, gente. Porque luego uno dice, sí, soy súper chingona. Sí. Y todo lo que se lo aplico. Y la verdad es que no. La cagas también, como todos, y te equivocas. Y pues vamos, pian, pianito, a ver qué pasa. Y la no es que estoy... Qué bueno que estás ahorrando para la terapia. Sí, sí, sí. Yo sé lo mío. Yo sé lo que traigo también. Güey, aparte me he dado cuenta. A ver, tengo una amiga que sus papás la consienten y la consentían, cabrón. Y está mal. O sea, se volvió medio inútil. Y ella dice, güey, mis papás me volvieron inútil y me cuesta un chingo. Y luego, por ejemplo, yo tengo a mi mamá que todo el tiempo trabajó y casi no estaba. Y también me jodió. A todos, todos los jode su infancia. A ver, a ver. O sea, al punto que quiero decir... Espera, déjame terminar la idea. El punto que quiero decir es que las infancias de todos causan algo. O sea, hayas tenido la mejor infancia. Si tu papá fue súper amorosa, si tu mamá no estuvo ausente, si algún día te pegaron un grito, todas esas cosas creo que te afectan de alguna manera inconscientemente. Seguro que te afectan. Y tú puedes hacer algo con eso. Eso, eso es súper cierto. Porque ahorita yo podría decir, no mames, es que mi mamá este, nunca me recogió en el colegio. Y es como, güey, mi mamá hizo lo que pudo y mi mamá es una chingona. Y yo voy a tomar mi parte y hacer mi parte. Y también acepta que fue una culera a veces porque no hizo lo que le tocaba cuando tenía que hacerlo. Todo se vale. Claro. Pero no puedes culpar a tus papás por siempre. Yo creo que hay culpas y responsabilidades. Yo creo que quien lo hace es el culpable. O sea, quien te gritó es el culpable. Pero la responsabilidad de cómo te sientes tú es tuya. Entonces, si tu amiga dice, oye, es que mi papá, mi mamá me consintieron y la gente me hicieron bien huevón. Y por su culpa soy así. Entonces, mira, si ya entendiste, ya te diste cuenta, entonces ya puedes cambiarlo. Claro, y es justo lo que yo le digo. Ya no puedes culpar a tus papás. Ya ponte pilas y qué bonito que tuviste unos papás presentes. Agradeceles y ponte a chambear. Porque también hay muchas ventajas en que te consientas. Claro. Entonces, no es como, ay, bueno, toda mi mierda es porque hicieron algo conmigo y yo no sé nada. No, porque ahí es ponerte en víctima. Sí. Y es muy fácil, además. Pues yo creo que al final ser víctima es de lo más difícil, fíjate. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que al principio... Debe ser cansado. Debe ser bien triste y bien doloroso. Porque al principio lo haces como de por mientras, ¿no? O sea, nadie se victimiza. Por ejemplo, te asaltan con una pistola en la cabeza. En ese momento eres víctima. Y entonces llegas todo tenso y traes la adrenalina y no sé qué, no sé qué. Y pues fuiste víctima. Y te toma un tiempo entender que ya no eres víctima. Pero cuando estás siendo víctima, o sea, después de ese momento horrible en el que todavía te sientes víctima, pero ya no eres, pero estás súper vulnerado porque te acaban de asaltar. Dices, tú mames, me acaban de asaltar. Y le cuentas a tu familia. Entonces, tu familia te quiere reconfortar y quiere que no te sientas mal. Y entonces te dan una papachito extra. Y entonces te acerca las cosas. Y entonces te trata como más delicadito. Y como tú estás súper... Dices, ah, esto se siente bien. Y es como una compensación. Que dices, bueno, fue un putazo. Ten. Y así te equilibras, ¿no? Pero, ¿qué tal si digo, oh, de esos putazos que a mí me dieron, que tengo heridas, quiero que sentir igual? Claro. Pero esos te los puedes dar tú. La gente no te puede curar heridas viejas a menos que tú lo hagas. No, no, no hay manera. O sea, a lo mejor esa persona sí tiene cualidades, vamos a hablar de pareja, de cualidades muy específicas que te pueden ayudar, cabrón. Pero tú puedes verlas o no. Aprovecharlas o no. O sea, finalmente tú eres el que decide qué hacer con las cosas que te pasan. Entonces, sí, creo que es algo que hay que tomar en cuenta. O sea, eres víctima, sí. Entonces, te sigues sintiendo víctima porque necesitas esta compensación que, pues, no te has dado cuenta que tú te puedes dar. Y entonces empiezas a vivir como si fueras víctima, aunque no lo seas. Y entra ese pedo que tú dices. Te estás victimizando, sí. Pero también llega un punto en el que empiezan esas personas a creerse su historia. Y de verdad se aferran a que todos tienen la culpa. Y esos son los que se vuelven viejitos, frustrados, nervosos, enfermizos. Esos y otros tantos, pues. Pero yo he notado esas cualidades en gente que se victimiza. Porque al final la realidad es más fuerte que cualquier ficción. Siempre la rebasa. Claro. Y terminas entendiendo o por lo menos viendo que eso que está afuera no macha y se siente incómodo. Ajá. Y cuando tú aceptas las cosas, lo más, o sea, lo más que puedes como son, hace sentido adentro. Y sí, hay cosas que no están chidas, pero hace sentido. Y güey, que es rico, se siente, está como especie de cercanía a la congruencia. Y dices, mmm, mmm. Ya entendí, ok. Está en la cola todo este pedo. Sí, sí, sí. Pero está, o sea, así es, ok, vamos a trabajar con esto. Sí, porque es lo que hay. Ajá. Antes de que regresemos a la historia de que tú solo querías un sándwich. Es que de ahí te interrumpí y nos volamos, pero es que ahorita que estabas diciendo esto de la víctima y de los asaltos, me acordé, a mí una vez me asaltaron espantoso. Estaba con una amiga, saludos amiga Mitch, íbamos a ir a su casa, éramos vecinas a hacer galletas. Y llegamos, güey, y estaban asaltando su casa. Y entonces fue horrible porque nos agarraron a las dos del cuello, nos pusieron pistolas. Un güey nos decía, te vamos a matar. Y el otro nos hablaba bonito. Y íbamos en segundo de secundaria. Y de ahí nos subieron a la, o sea, con su mamá y su hermano. Y me acuerdo que nos amarraron. O sea, la mamá y el hermano ya estaban amarrados. Y a nosotras también nos amarraron, nos echaron una cobija encima. Yo berreaba, obviamente tenía muchísimo miedo. Nunca había tenido tanto miedo en mi perra vida. Y ya pasó, se fueron. Yo me desamarré en chinga porque yo tenía un pedo bien raro. Aunque yo decía, es que algún día me van a asaltar. Y entonces tengo que inflar mis muñecas para cuando me amarré. Y entonces las inflé y me desamarré en chinga porque tengo las muñecas muy chiquitas acá, los que me están viendo en YouTube. Y ya pasó. Y yo me quedé con un miedo de víctima como unos dos años fácil. Me daba pánico salir a la tienda. Ya no dormía sola, dormía con mi mamá. Escuchaba un ruido y me ponía en la esquina y me ponía a llorar. Todo el tiempo estaba en la calle viendo gente nerviosa, nerviosa, nerviosa. Horrible, güey. Neta era una víctima de mí. O sea, ya sabes, como de lo que me había pasado. Y mi mamá como que no me dejaba y me empujaba, ya sabes. Y yo, mamá, por favor, me ponía a la tienda. Y mi mamá, no. Vas a ir y cada 10 pasos tienes que dar un brinco. Y así me ponía como ejercicios para que fuera yo pensando en otras cosas. Ya sabes, justo ahorita salió esta historia la semana pasada con mi papá y me decía, güey, es que ibas de... Mis abuelos tenían tiendas en Atlixco. Entonces me decía, güey, tú ibas de una tienda a otra tienda corriendo. O sea, me decía, te echabas piques del miedo que tenías. Y fui víctima de ese miedo. Yo no tengo miedo. Es que como me asaltaron un día, es que como me asaltaron un día. Y un día me di cuenta que no podía seguir viviendo con miedo porque no hacía nada. No me atrevía a subirme un camión. Ya sabes, no me atrevía a caminar sola. Y decía, no, güey. Entonces fue todo un proceso salir de esta cosa de víctima y decir, bueno, es que o me puedo quedar aquí y tener 60 años y decir, no, es que ¿cuándo me asaltaron? Cuando tenía 15. ¿Fue horrible? Sí. O sea, fue de las cosas más feas que me han pasado. Pero pues no me puedo quedar viviendo en esa historia porque entonces dejo de hacer cosas. Dejo. O sea, ahorita que ya vengo yo de Puebla a la Ciudad de México y agarro Ubers en la noche para ir a mis shows de comedia y camino sola y me aplaudo un chingo porque sí voy en el Uber y sí voy nerviosa, pero digo, no dejé de hacer cosas por miedo, ¿sabes? Y eso se me hace súper chingón y es como esto que decíamos. Te pueden pasar cosas, cada quien tendrá su historia de vida, pero si te quedas en este rol de víctima, pues ahí te vas a quedar. Y es difícil salir de ahí porque no es una mentira que te cuentas. Es cómo te vas sintiendo. Claro. Entonces, te digo, de entrada no lo haces con la intención. Y la conciencia de hacer eso creo que tarda en llegar y a veces no llega porque también necesitas protegerte y pues ahí te vas. Claro. A mí me pasó que una vez un tipo me intentó quitar el teléfono y yo estaba, suelo ser, ahora menos, pero solía ser muy distraída en la calle porque yo soy dispersa. Entonces, tengo déficit de atención, me cuesta mucho trabajo concentrarme. Para mí eso es un lujo. Es un ejercicio que hago todos los días porque lo necesito hacer porque si no, el cerebro no aprende. Entonces, este, pero antes yo era un despiste. Entonces, estaba yo escuchando música, que además eso hago, siempre raigo música. Y este, me estaba poniendo los audífonos y llegó un tipo, se me paró enfrente y me empezó a decir cosas, pero yo no lo entendía porque traía puestos los audífonos con los cantes. Le decía, ¿qué? O sea, yo pensé que me quería preguntar por una dirección o algo así. Entonces. Y el güey dice, te estoy asaltando, ¿y tú qué? ¿Qué te estoy asaltando? Sí, sí, sí. Porque estaba yo, estaba tratando de meter el cosito aquí. Entonces, así que, y de repente caché, pues que no lo oía, porque estaba haciendo cosas. Me quité los audífonos y me dice, ¿qué me lo ves, pendeja? Y en ese momento me doy cuenta y le digo, no. Qué valiente. No, qué valiente y qué inconsciente. Y agarré el teléfono y lo bajé en su cara y le di con la esquina. Pues lo más fuerte que pude, pero para mí fue un golpe muy quedito, porque cuando yo le hice así, sentí que iba despacito y sin fuerzas. Y yo lo atribuí al miedo, que seguro fue como en los sueños, ¿no? No le pude pegar fuerte porque, y así vi como su cara le cambió de violento a, no mames, ¿qué está pasando? Y se le puso roja, roja, roja la cara. Se llevó la mano a la cara y se echó a correr. Entonces, ya cuando se echó a correr, yo le grité muchas groserías porque traía yo mucha adrenalina. Obvio. Y me dio mucho coraje porque estaba a una calle de mi casa. Entonces dije, este vato yo nunca lo he visto. Ya están en mi colonia. En mi territorio. O sea, me dio mucho coraje, me dio muchísimo coraje. Pero empecé a pensar que mensa eres. ¿Qué tal si trae una pistola o trae una punta? ¿Te pudo haber matado y solo por el put celular? ¿Qué te pasa? Me regañé, cabrón. Pero había una parte adentro de mí que no dejaba de sentirse bien. Güey, es que yo digo, guau, yo me friseo. Con el miedo yo me quedo así. Y eso que hiciste tú, se me hace... O sea, a mí me mamaría reaccionar así. ¿Sabes? Pero es que todo tiene su pro y su contra. Claro, claro. O sea, de entrada parece más valiente la actitud. Pero si yo soy honesta, fue un impulso de adrenalina. Si yo hubiera sido consciente, no lo hago. Porque no me parece la cosa más inteligente enfrentar a un asaltante. Porque vivimos en donde vivimos. Sí, sí, sí. Sin embargo, me cuesta mucho trabajo contenerme. Porque, pues así son. O sea, es algo que no he trabajado. Porque tampoco es que he tenido 80 cosas así de adrenalina. O sea, pero un tiempo yo traía un bat en el carro porque hay que protegerse. Y una vez en un alto una morra, se venía... Bueno, el tipo le venía pegando a su pareja en el coche y la lastimó mucho. Y pues yo lo venía viendo y era de noche. Y entonces llegamos a un alto, me le cerré y me bajé por el bat. Y cuando hice eso, la morra se salió corriendo. Y entonces yo ya no sabía qué hacer. Porque dije, si la morra ya se fue, yo a quién defiendo, ¿no? ¿Dónde está la piñata? Y ni siquiera lo había levantado, lo traía abajo. Y entonces el tipo como que no sabía qué hacer. Y como que todo fue raro. Y entonces se metió al coche y se fue. Y yo dije, ¿qué te pasa? ¿Qué ibas a hacer? O sea, que a defender a tu puta madre. ¿Sabes? No, me pareció muy pendejo de mi parte. Es que a mí me parece muy valiente. Ay, no sé, yo no estoy seguro. O sea, puede que sea valiente y también pendejo. Porque como tú dices, nunca sabes cómo va a reaccionar el otro. Igual tú te bajas en valiente con tu bat y el otro güey te saca una pistola. Sí. ¿Sabes? O sea, tampoco es como... Me parece inconsciente. Entonces de repente yo veo gente que hace cosas sin sentido en la calle. Que parecen muy osadas. Y yo pienso, a esa le voy a pasar lo mismo que a mí. O sea, ni se está dando cuenta. Qué miedo. Y este... Pero qué bueno. Pero sí, es que está mejor que ir. Te lo juro yo que iba así todo el tiempo viendo. Y me fijo. Y me sigo fijando. O sea, sin querer decir... Y me cambio de calle. Y después es como... Ya me estás... O sea, es horrible, güey. Entonces está mejor ir en la pendeja. La verdad. Yo tomé unas clases de... A lo mejor le sirve unas clases de defensa personal. Ay, sí me gustaría. Con un profesor de Muay Thai. Esto muy bueno. Y él me enseñó una técnica para sacar los ojos. Y entonces yo le dije... Y si mejor no me la enseñas. Porque porque si la use. Sí, porque sí. Porque ya está en tu inconsciente esa madre, ¿no? Entonces... A mí eso me haría sentir más segura. Pues sí, no. Pero bueno. Y después un novio me decía... Mira, tú haces esto. Y me dio otra técnica. Pero como de otro más callejero. Para sacar también los ojos. No mames. Y yo dije... Ay, Dios. Vamos a tener un podcast de cómo. No, no es cierto. No, eso es enoja más. Pero, o sea, a donde yo voy es que la suerte y el azar no siempre están de tu lado. Claro. Y creo que es prudente tratar de ponerte lo menos en riesgo posible. Ajá. Y yo que sé, que reacciono de esta manera. Entonces me queda más ser atenta. Una vez escuché un... ¿Cómo se llama? Una conferencia de un asaltante. Un tipo que había estado en la cárcel. Y después empezó a hacer teatro. Y empezó a hacer teatro desde que estaba en la cárcel. Entonces fue un... Era una historia muy bonita. Y este vato decía que cuando tú asaltas, escoges a tus víctimas, yo no sé si es cierto o no, eso dijo él, con tiempos y distancias. Entonces te acercas primero a cien metros y lo empiezas a ver y ves qué haces, si reacciona, cómo estás, si va con el celular o se estudias a tu presa. Después te acercas diez metros y te estás ahí un tiempo y no sé qué. Y pues es esto de me vienen siguiendo, ¿no? Claro. Y el último acercamiento es a dos metros, pero es largo. O sea, te das tu tiempo. Y sabes cuándo va a pasar y cuándo no, porque sabes cuándo la gente está ausente y cuándo no. Sí, te observan. Ajá. Son estudiosos. Pues sí. Entonces dije, ok, pues entonces no, seas víctima. ¿Y cómo vas de ser víctima a no ser víctima o a no victimizarte? Asumiendo desde tu lenguaje corporal. ¿Estando presente? No presente a retadora, sino a presente. Sí, estoy viendo aquí, no estoy perdida. Es que güey, está cabrón cómo nos perdemos en el celular, ¿no? O sea, como que sí recuerdo estas épocas en las que te ponías a platicar con la gente en la fila. No sé, pues ahí estabas así esperando y era como, hola. Y ahorita güey, ves a todos y todos así. Obviamente, pues sí, eres un asaltante y ves a la gente así. ¿Cuánto valen los celulares? Además, son carísimos. Claro que dices, a ver, con permiso, en un segundo y no te das cuenta. Y luego mis primas que agarran mucho camión y me dicen, güey, es que llevamos el celular de repuesto. Ya sabes, o sea, el celular que me pueden chingar, que ya no sirve, lo llevo acá y el otro lo llevo en el calcetín. Mucha gente hace eso. Un chingo de gente. Pues vivimos en este país, tampoco vas a desnegar lo que hay. No, no, no. Y decir, yo reacciono así, a mí no me da orgullo, ni digo, ah, sí, porque no sé, o sea, yo preferiría que no me asaltaran, francamente. Si puedo pedir uno. Si digo, que me asalte lo que no. Porque te fijas, la cultura está así tan arraigada que ya nada más piensas tú, ¿cuál es tu reacción ante la realidad? Porque es la realidad, o llevo dos celulares porque esta es mi realidad y me lo van a chingar y que me chinguen el que no sirve. Está muy triste, güey, pero pues ojalá algún día. Sí, y también, y también ya, yo creo que está cambiando, o sea, ya pasa que agarran a un tipo que se suben a comida y lo agarran a mandrazos todos. Eso está muy chingado. Y yo creo que también es un poco ir al límite. O sea, somos un pueblo guerrero, resistente, pero también no somos pendejos. Y yo pienso que también las redes sociales y las relaciones emocionales en las redes sociales están sirviendo para globalizar este pedo. Eso me gusta un chingo de las redes sociales, que nos podamos enterar de cosas que antes no salían a la luz. O sea, por ejemplo, ahorita con los feminicidios, que en México empezó toda esta ola muy grande desde el año pasado y luego llegó el coronavirus y la frenó un poco. Pero tú ya ves que ponen cosas en Twitter que antes no sabías, ¿no? O sea, no nada más de México, de otros lados de Latinoamérica, del mundo. Y la gente ahí hace eco. O sea, nos enteramos de cosas de otros países, de otros lados. Y eso se me hace algo muy chingón, este acceso a la información, pero por otro lado, el acceso a la desinformación. Porque cuántas mamadas nos suben, de repente mi papá me manda cosas y yo, pa, eso es falso. Pero no se dan cuenta. Claro, no se dan cuenta porque es muy fácil. Güey, no sé si has visto esta aplicación en la que ya puedes poner tu cara y bailas como alguna, güey, está cabrón. Y tú y yo tampoco nos damos cuenta de un chingo de cosas que los niños sí ven. Obvio. Y cuando los visten más grandes va a haber unos más niñitos que van a ver cosas que ellos no van a ver. Por eso es importante que entendamos que en este planeta estamos todos juntos. Por eso creo que las familias son esenciales, no en los términos económicos y bla, bla, bla. Que entiendo que es una forma de funcionar, no la critico cada quien. Pero, este, si hay personas de distintas generaciones en una comunidad, sirve mucho para entender distintos puntos de vista y distinta información. Porque no le llega lo mismo a tu papá por redes que a ti o a mí o a tu tío que vive en Canadá, ¿sabes? Cien por ciento, sí. Entonces, de repente, parece que vives, o sea, hay gente que dice que, bueno, que cree que lo que ve es lo que es. Y no, tú tienes una fracción y además tienes una fracción que te muestra lo que a ti te gusta. Sí. Tus tendencias. Porque así están los algoritmos diseñados. Para mostrarte lo que a ti te gusta. Entonces, tú vas a ver el mundo como tú lo necesitas o como a ti te gusta verlo, no completo. Vas a ver una parte que sí existe, pero es una parte la que tú puedes, quieres ver o a la que tienes acceso. Porque también es otra. No por creer que podemos tener acceso a todo va a ser cierto. Claro. Hay un chingo de cosas que no está en tu jurisdicción esa zona del planeta. Ni estarán. Y ya está. Pero, ¿cómo hacer para que eso no juegue en tu contra? Yo creo que está más chido eso. O sea, a mí me gusta entender que las redes sociales, igual que todo, son herramientas. Y son una tele que puedes apagar. Y asumes el costo de apagarla. Porque no vas a tener lo feo, pero tampoco lo chido. Entonces, a lo mejor puedes aprender a ser un consumidor más... Responsable. ...cachingón, contigo, y decir, bueno, ¿yo qué quiero consumir? Porque consumir es igual que comer. Lo estás metiendo en ti. Entonces, ¿qué información vas a meterte? Y si hay algo en internet, es mierda. O sea, ¿hay una cantidad de cosas estúpidas? Ah, yo pensé que era algo... No, 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 no. Todo lo que hay es mierda. No, 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 no. No todo lo que hay es mierda. Pero hay muchas cosas que... Ok, para entretenerte está bien. Pero, güey, que yo digo, es que esto no aporta nada. O sea, esto está... Esa es mi opinión personal. Y digo, güey, ¿por qué a la gente le gusta eso? Y ¿sabes qué luego me pasa? Estas cosas del algoritmo te muestran generalmente gente que piensa como tú. Claro. O publicaciones relacionadas contigo. Entonces, yo una vez estaba así y yo, es que el mundo sí está cambiando. O sea, cada vez más de mis amistades son pro-aborto. Y de repente me da cuenta que no es cierto, ya sabes, pero es lo que me muestra, porque me muestra lo que yo quiero ver, lo que consumo, lo que hablo. Fíjate que entender eso a mí me representó una cosa bien chingona, que fue la tolerancia a la diferencia. Como que yo era muy pro-diversidad sexual, siempre, porque pues es mi rollo, ¿no? Este, y que no hay injusticia, y más o menos igual para todos. Pero cuando llegaba alguien que pensaba diferente de mí, era un pendejo. Claro. Y entonces, no es cierto, ¿sabes? Y este asunto de entender que yo voy a tener acceso a la información, una que yo puedo tolerar, otra que es la que me gusta, y que mi mundo se va a limitar a mi crecimiento. Es decir, entre más cosas yo conozca, voy a interactuar con más cosas en las redes. Entonces, este, fue más fácil decir, ok, entiendo que esto es lo mío y que hay mucho otro que también existe, y ya, solo existe y ya. Entonces, cuando hay alguien que se emociona por algo que a mí me chupa un huevo, pues me sigue chupando un huevo, solo que entiendo que hay alguien diferente que le gusta. Pero me ha sido mucho más fácil no calificar, ¿sabes? Eso está muy bien. Está bien, me gusta cómo se siente. Porque te enganchas. O sea, yo de repente veo gente peleándose en redes sociales por demostrar quién tiene el punto de vista correcto. Puta cabrón. O sea, no vas a acabar nunca. Es como si, no sé, yo digo, es que, no sé, la espiritualidad es la religión correcta. Llega un católico, llega un cristiano, llega un budista. ¿Quién va a tener la razón? Todos. Entonces, todos quieren tener la razón y nadie lee, y nadie escucha, y ahí sacan su furia. Es que yo creo que la razón es una suma de partes. Sí, la razón la tienen todos. Claro que la tienen todos. Las religiones se crearon para un fin, y entonces lo ejecutan, y hay gente que no está de acuerdo, entonces ejecuta otro plan que tiene, y todos estamos tratando de ser lo mejor que podemos, y otros le encontraron el gusto al oculero, y pues ahí están, y qué feo para los demás, y eso no está nada bien. Pero existe. Sí, pero yo creo que el pedo aquí, en esta cosa de las redes, es el engancharte y el defender, ¿sabes? Como, o sea, a mí, yo nunca me peleo, a mí se me hace algo súper estúpido, porque digo, güey, no voy a perder mi tiempo en esto. O la gente hater, que tira muchísimo odio en YouTube, ya sabes, de, ¡eh, maldito estúpido, pendejo, me caga tu contenido! Es como, no lo veas. Si no te gusta, no lo veas. Pero yo creo que cuando tienes la necesidad de sacar la furia respecto a lo que sea, esa es mi interpretación. Yo también creo que va por ahí. Es porque estás enojado contigo, porque te frustran cosas que no puedes resolver, y, pues, quejarse de algo que no puedes cambiar es bien triste para quien se queja, porque no lo puede cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pero al final creo que le afecta más a la gente que suelta ese odio. Claro. Claro, si te están diciendo todos los días, qué feo eres, hueles a popó. ¡Hueles a popó! No, pon tú no, pero en una de esas te lo crees. Porque, porque, es que, mi parámetro es este, si daña a alguien no lo hagas. Y ya, o sea, es que tus palabras dañan a alguien. A ver, espérate. Hay como una onda, o sea, si yo te atravieso con un guchillo te voy a dañar, si yo te grito te voy a dañar, si yo, si yo te digo cosas que no son ciertas te voy a dañar. O no, ¿sabes? Las palabras funcionan diferente. Porque tenemos autonomía emocional. Bueno, deberíamos todos, ¿no? Entonces, lo que sea que te digan, puede o no funcionar. Pero si te dan con un cuchillo, te matan. Claro. Entonces, hay una diferencia. Y creo que por ahí va. O sea, todo lo que yo haga que implique un daño, sí. Que promueva el odio y estas cosas, pues, claro que sí no estamos tontos. Bueno, a mí no me gusta pletenerse a ese grupo de gente. Yo soy igual que tú. Ah, sí, que se chinguen y tal. Pero, este, pues, igual está. O sea, la cuestión es entender que está. O sea, que tú no vas a formar parte de eso, pero que eso sí forma parte del mundo. Y entonces, ¿qué vas a hacer tú para seguir formando parte de lo que tú quieres? Y se te hace chido. Y no hay mucho que hacer al respecto, ¿no? Pues, sí, o sea. O sea, sí hay mucho que hacer, pero digamos que no es que tú armes tu grupo. Y entonces, todos. Yo entiendo que por ahí también hay muchas formas de llegar. No digo que no está bien que se manifieste. No, claro, manifieste. Yo he ido a manifestaciones, pero es yo quise, yo fui y estamos chingón. A lo que me refiero es a que entre mejor te autogestiones, menos violento eres, porque tú te conoces y ya sabes qué botón es apretar. Claro. Y entonces, ya sabes cómo ser prudente. Y no es de, yo soy así, y entonces, ¿qué? Y se chingan. Pues, sí, si eres así, pero si te afecta, no mames. Sí, trabájalo. Entonces, haz algo, porque te está afectando a ti. Claro. Entonces, este, qué bueno, se la muere a las redes sociales, ¿verdad? Es que si lo vemos como eso, como lo de las habitaciones, es mucho más sencillo. Como este, este vato que dices que está echando hate, tirando hate, yo lo visualizo igual. Como, como el tipo malacopa que está en la fiesta. Claro. Que no sabe cuándo irse, que no entiende, pero la verdad es que está triste. ¿Por qué? Porque necesita atención y no la ha podido obtener. Claro. O es muy tímido y es su única manera de poder hablar, de poder gritar su enojo. O sea, creo que las redes son una excelente herramienta, pero también depende de cómo la uses tú, de cómo la usan los demás, porque puede ser algo culero o puede ser algo súper chingón. Es que todo es así. Claro. Un martillo sirve para clavar un clavo y para sacar un clavo. O para matar a alguien. O si estás loca como María, mata alguien con el martillo. Pero bueno, o sea, sí creo que son importantes las redes, ¿sabes? O sea, el ligue, las amistades. ¿Cuántas amistades no hay ahorita por redes? O sea, yo creo que yo sí tengo unas dos amigas así de que, ponte con Marcela, una compañera nuestra comediante, primero empezamos cotorreando en Instagram. Así, ah, qué pedo, ah, me encantas, ah, qué bonito escribes, ah, tú también. Y de ahí nos empezamos a llevar un poco más, ¿sabes? También he conocido a hombres así coqueteando, así de, ay, me reaccionó. Y coqueteas y salimos, bueno, salimos. Y no necesariamente bajando una aplicación de ligue, ¿sabes? Creo que eso está súper chido. Puedes conocer muchas cosas. O sea, ahorita que tenemos el podcast, yo me meto. Pero es que todas las aplicaciones son de ligue y son de todo, María. Ah, bueno, sí, sí, sí. O sea, es como, ay, como no, como fue en Tinder y no fue en Twitter. No, pues entonces es sucio tono, no mames. Porque, güey, a mucha gente le da pena decir que conoció a su pareja en Tinder o en Bumble o lo que sea. Ajá. Pero no dicen, no les da pena decir de, ay, nos respondimos un tuit. ¡Es lo mismo! Es lo mismo. Es lo mismo, claro. Es como, no, es que, ¿sabes qué siendo? Como estos clubes de ligue, que es este, pues que la banda base sienta en una mesita y platica cinco minutos y luego se va a la otra mesita y es como el cliché. Ah, ya, 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 sí, 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 como lo antiguo. Ah, exactamente, de mis tiempos del precambrico. Precambrico. ¿Qué época es esa? Precambrico. La tuya, ¿no? Y entonces, como que es, ¿cómo se conocieron? En una fiesta casual, ¿no? O en un club de citas. Entonces, siento que por ahí es el cine, ¿no? Sí, sí, sí. Que Tinder, no mames. O sea, es para coger. Pero no, yo creo que... Hay de todo. Yo creo que nunca ha sido solo para coger. Es más, yo cada vez conozco más parejas formales que se conocieron por Tinder. Yo también, y ya están casadas y todo. Ajá, porque, pues, es otra herramienta. Eso es lo que hay. Es depende de lo que tú estés buscando. Si estás buscando coger, vas a buscar, vas a encontrar eso en Twitter, Facebook, Instagram, en la calle. O sea, es lo que tú quieres y listo. Exacto. Eso que dices es un poco lo mismo que hemos estado diciendo de alguna u otra manera. Es otra plataforma de comunicación, pero seguimos siendo nosotros. Y nos vamos a relacionar como somos nosotros. Entonces, si tú eres un güey pervertidón, pues vas a ser pervertido en todos lados. O está en la oficina, los pervertidones son así en todos lados. Sí, sí, sí. Y los amargators son así en todos lados. Y los que son muy prudentes también. Y los tímidos son estos que no suben 18 historias de mi desayuno, mi comida. No es como, güey, yo aquí y yo veo qué hacen los demás. Yo veo sus historias, pero yo no hago historias. A mí una vez me pasó que encontré a un amigo en un bar y acaba de ser mi cumpleaños y me había dado una felicitación virtual. Entonces, me pareció lindo. Y le dije, oye, gracias, qué lindas tus palabras en Facebook. Y otro que estaba ahí dijo, no, mamá, es que nunca, eres la primera persona que escucho que agradece una invitación así. Digo, una invitación, una felicitación. Y se me hizo muy raro. Dije, ¿por qué no? Así como estos mundos no se tocan, ¿no? Estás traspasando las paredes de las dimensiones. Por sus mamadas. Sí, pues yo tampoco nunca nadie me ha dicho de gracias por tu felicitación en Facebook. Solo me dan like y para mí ya ese es el gracias. Tú saliste de lo virtual a lo presencial. Porque soy la transición. Exacto, güey. Existimos estas cosas duales. Yo también siento que sigo siendo un poquito dual, ¿sabes? O sea, menos que tú, obviamente. Pero sí, sí me tocó también esa parte. No la parte de ir de, hola, me llamo María. Cinco minutos, cambia de mesa. Esa parte no, para ligar. No, yo nunca la tuve. ¿Quién sabe? Pero sí me hubiera gustado. Ha de estar curioso. Es más, si soy franca, yo sé que lo voy a hacer. No te tienes que casar con nadie ni andar con nadie. Solo es el experimento. Yo tengo que vivir ese experimento porque yo lo necesito. Mi formación. A mí también me gustaría. Mi formación lo requiere. Entonces, no me lo voy a perder. Yo voy a tratar de vivir la mayor cantidad de experiencias posibles. A huevo. Todas. A huevo. Porque yo necesito saber cosas. Güey, me gusta. Es más, vamos juntas. Ya sabes, y después hablamos de eso. A huevo. Ya se armó, muchachos. Ya se armó. Qué bonito. Mira, nos desviamos un poco del tema y lo llevamos a un lugar que jamás pensé que fuera a llegar, pero se fue y luego regresó. Y una cosa, a mí me gusta ya ligar, coquetear todo el rollo por redes sociales y por la pandemia también. Claro. Porque, pues, el contacto humano es otro. Imagínate la pandemia sin este contacto virtual. Hubiera estado más perra, güey. Ajá, imagínate, puta, sí. Claro. De hecho, yo sé que hay muchos ya cerebros bien dañados y emocionalmente todos estamos medio quebrados por esto. Sí, sí, sí. Sin embargo, creo que aunque le ha dado cosas medio fuertes, la pandemia y las redes así, la desinformación, bla, 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 también es un gran lugar de contención. Claro. O sea, yo estoy a dos de hacer una fiesta familiar virtual, que seguro, ayer me estaba yo bañándome y dije, güey, ¿por qué no lo hemos hecho? Qué tontos. Claro. Seguro hay un chingo de gente que ya lo hace, porque de repente era como tus cuates. Yo extraño mucho estar con mi familia, mucho. Con los amigos. Sí, pero mi familia, digo, ya, por favor, una pedra. Hazla. Yo sí lo hice varias veces con mi familia y jugábamos basta y así. Sí, lo que sea. O sea, el chiste es sentir un poquito esa cercanía. Y reírte y ver la cara de alguien. Y eso también es el amor en tiempos de redes sociales. Yo estaba leyendo un artículo que me encantó y decía cómo esta cosa de la pandemia hizo que las relaciones en tiempos de redes sociales, el ligue, por ejemplo, fuera más fuerte porque no era como un, ay, ¿cómo estás? Era como, güey, me la estoy pasando de la verga. Como que la gente empezó a ser más honesta y más vulnerable. Sí, sí, sí. Y entonces eso hizo que haya un poquito de más click y que no fuera tan superficial el pedo. Entonces estas llamadas por Zoom quitaban este estrés de, ay, ¿será que él va a pagar la cuenta? Yo la voy a pagar. ¿Qué tal si me da la mano? ¿Qué tal si me ves? Quitó todo este estrés que generalmente tenemos en las primeras citas y lo hizo mucho más relajado, pero también mucho más auténtico y sin tanta pose por esta cosa de, güey, me siento triste, estoy sola, esto está de la verga, ¿tú qué opinas de la pandemia? Ya tenemos un temazo en común. Y dije, güey, qué cabrón. Son lindas las cosas. A mí me pasaba que traía, nos empezábamos a hablar y empezábamos a comer o así. Coincidíamos en la hora de la comida y empezábamos a hablar mi novio y yo. Y entonces era muy rico porque era la videollamada o el teléfono, pero bien, o sea, se siente compañía, de verdad, honesta, como tú dices. Y antes no se sentía tan así. Entonces creo que es una muy cosa, una cosa muy linda que han venido a dejar. Sí, sí, sin las redes, sin esas videollamadas. No, que hubiera sido del colegio, no, tú ahorita que yo doy clases online, güey, qué parote. O sea, obviamente no es lo mismo, pero es lo que hay y funciona y de alguna manera tú también ves a los niños, los niños te ven a ti, tú ves a tu pareja. Y eso es un gran, 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 perdón que te entorno, pero está bien chido. A mí me pasó con Bruno que al principio era puta las clases virtuales y yo era ver la tele y entonces estar todo el día haciendo tarea. Y les dejan más tarea. Y sí, sí, todo eso sí. Pero su maestro, al cual es muy buen maestro el que tiene, es muy creativo, siempre se está ocupando en la buena educación y formación psicosocial de los niños. Es muy cabrón. Y entonces es muy creativo y de él salió decir vamos a vernos un día a la semana para tomar una clase, nada más una hora. Súper. Y de pronto ya son tres días a la semana y los niños están de mucho mejor ánimo, por lo menos el mío. Claro. O sea, y se nota porque empiezan a interactuar entre ellos y además también me dio la oportunidad de conocer a mi hijo en otro lugar. Yo sé que no es lo mismo, que en su escuela es distinto, pero sí está con su grupo, ¿no? En otro mood, o sea, no traga, en otra, sí, en su personalidad de, en el colegio. Sí. Entonces, este, también tiene cosas chidas. Claro. Y como dices, no es lo mejor, pero es lo que hay y cuando termine este pedo vamos a tener las dos cosas, entonces va a estar bien chingón. Sí, a mí me acaban de dar un grupo en kinder, ya voy a ser mis, o sea, soy mis de secundaria. Ok. Y suplí en kinder y los papás dijeron, ¡ay, qué divertida! Y entonces pusieron más horas y me dijeron, te vamos a poner una hora en kinder. Y, güey, estoy nerviosa, ¿quién debe estar perro? O sea, está más perro que secundaria, ¿sabes? No sé, yo creo que es muy parecido porque son etapas muy similes, muy parecidas. O sea, yo creo que me voy a tener, ya traigo aquí mi disfraz de unicornio y la verdad es que sí soy súper creativa y así, pero sí, sí tengo un poquito de miedo. Ay, ya les contaré, ya empiezo esta semana, ya les contaré qué tal, güey. Bueno, pues, pues, suerte en la María. Te dan sexo en redes sociales. Antes de que cerremos el tema, quiero platicar también de esta cosa, de los pros de las redes sociales. Yo me acuerdo cuando me fui un año de niñera y tenía este novio. Y sí nos comunicábamos ya mucho por Messenger y podíamos hacer Skype. Pero digo, güey, no mames, si me hubiera ido ahorita, o sea, sería una cosa... Imagínate, antes escribían cartas, ¿no? Así de Romeo y Julieta, así de querida, querida Julieta. Y te mandaban la carta y llegaba en tres semanas. Y güey, ahorita creo que es un pro para una relación a distancia, ¿sabes? O sea, tienes como este contacto más rápido. Este, ay, te mando una foto, mira qué hice. O sea, es un... Ay, no sé, eso suena muy freaky. Viste tus historias, perro. ¿Qué estás haciendo? Mándame una foto. A ver tu amiga. Ay, yo no lo llevé al lado psycho, yo lo llevé al lado bonito de, mi amor, te quiero compartir, que estoy con mi amiga. Está bien, está bien. No, creo que es un pro. También puede ser un contra, porque luego ahí ves historias, no lo digo por experiencia propia, pero ves historias y luego ves que tu novio sale atrás en la historia del amigo y luego vas a la historia de la niña con la que estaba bailando. No, no es cierto. No es cierto, eso nunca pasó. Es que sí saco mi lado psycho. No hagan esas cosas. Está la gente celosa en redes sociales. Yo quería cerrar el tema hace como 20 minutos, pero es que no hablamos del tema. No, sí, sí hablamos del tema. Sí hablamos del tema, pero se fue a otros temas y está bien. Y luego, ¿saben qué es lo más bonito? Que dijimos, no, vamos a ocupar la palabra tema en este tema. Ah, y ya dijimos tema. No va a haber palabra tema. Bueno, ya ni pedo. Ya salió el tema del tema. Pues nada, creo que los celos en las redes sociales son un gran problema para quienes tienen celos. Sí lo son. Porque cuando no eres esa persona, pues te vas. Bueno, hay gente que no, yo sé que soy medio rara. Yo no tolero los celos en ningún sentido. Me cuesta un chorro de trabajo entender a la gente celosa porque yo no siento celos. Qué envidia. Entonces no sé, no lo puedo entender y trato y sé que es doloroso, pero no puedo, se me hace muy absurdo. Es de los sentimientos creo que más feos que he sentido. Es horrible. O sea, sentir celos es una sensación muy desagradable, ¿sabes? No creo que nadie diga, ¡qué padre, estoy celoso! O sea, no. Es que por eso se me hace raro. Y yo te envidio mucho que no tengas celos, se me hace, o sea, si pudiera pedir un deseo. Que no fuera comer y no engordar. Sí, claro. Y no tener millones de dólares. Y no, güey, me encantaría, o sea, yo he trabajado mucho en mis celos y me encantaría no tenerlo. O sea, no, o sea, eso que dices tú, güey, ¡qué paz! Pues es que ¿por qué no? No son bonitos, pero sí las redes sí pueden disparar más los celos. O sea, si eres esta persona celosa. Bueno, yo creo que, ajá, porque el cerebro ocupa detonadores. Sí, yo me pongo retos y ya no estoqueo, por ejemplo, porque yo solita me pongo loca. Entonces digo, güey, no te hagas esto que te hace daño. No esto que es a la sex. Pues déjalo ir. Todo va a estar bien. Y de repente me encuentro haciéndolo así de que dos meses no lo hice y me encuentro haciéndolo yo. Y ya solita me salgo yo. Acuérdate que esto no te hace bien. Acuérdate que no te hace bien. Pero es, o sea, no es fácil, ¿sabes? O sea, y siento acá una sensación muy extraña y desagradable y me emputa y siento feo y me dan ganas de llorar. Y después digo, no, trabaja en ti misma. Falta mucho trabajo para, mucho trabajo personal. Pero eso que digas que, güey, no sientes celos, no sabes qué envidia me da. O sea, yo antes trataba de hacerlo racional para poder explicarle a alguien. Y creo que a veces lo logro, a veces no lo logro. Pero ayuda mucho a entender para, o sea, entiendo que la sensación es fea, pero ¿a dónde te llevan los celos? Tú dices, esto me hace daño, esto me hace daño, pero no ves de dónde venías. Es decir, para la gente que es comedora, compulsiva, hacemos este ejercicio. Cuando tienes una crisis, anotas la hora. Te comes lo que chingados quieres comer, te da la ansiedad, lo que sea, pero anotas la hora. Y después, cuando ya te calmas, anotas la hora. Y luego ves cuánto tiempo te llevó calmarte. Y qué estabas haciendo dos horas antes de que te entrara el pedo de la crisis. Y normalmente ahí se encuentra el patrón de conducta. Es decir, ¿qué me llevó? Ah, lo voy a hacer. Ahí. O sea, recibí una noticia, tuve un mal comentario en el trabajo, no contestó mi llamada, bla, bla, bla. Son detonadores. Buscas tus detonadores y ves, dependiendo del detonador, cuánto tiempo dura la crisis. Sin contención. Solamente experimentándola. Ok. Y al simple hecho de poner atención, empieza a modificar el patrón. Solo por eso ya vas un paso adelante. Porque pues el cerebro resuelve. Y después, cuando descubres tus detonadores, vas disminuyendo el tiempo de duración de la tensión. Porque el cerebro no está solamente ocupándose en la crisis, sino ocupándose en el detonador. Y genera sentido. Hay un clic. Lo voy a hacer. Me gustó un chingo. Y entonces no, te vas a ir dando cuenta que no es tanto la persona que hace, sino tú reaccionando al entorno, como todas las otras cosas. Claro. No es distinto. Güey, sí. Es más, ya quiero que me dé mi crisis. Quiero entender, quiero entender. Cops, ¿algo más que quieras agregar al tema que no era tema, que sí fue tema? Pues que son unos chingones cuando nos escuchan hasta el final. Tienen mi corazón, mi corazón es suyo, mi corazón les pertan. Tienen estrellita. Oigan, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, por comentarnos en los videos, por mandarnos mensajitos. Amamos sus perros mensajitos. Mira, Cops, lo que me escribieron, mira. Pero eso mismo nos lo intercambiamos. Sí, nos lo pasamos con mucha alegría. Entonces, muchas gracias. Nos siguen en Podcast Múltiple. Y ya. Cops, lo que me escribieron.